¿Qué diablos sucede en mi tienda? ¿Cómo llegó esta porquería a las televisiones de mi tienda? ¿Qué rayos sucede aquí? ¿Estás bien? No, no estoy bien, Mike. Tres días de todo esto. Soy un manojo de nervios. Aún me duele el trasero. Por lo que me hiciste la otra noche. ¡Ay, señor! Sí, estuvo duro. Me dejé llevar por el momento. Enloquecí. Ya sabes cómo soy. Sí. Cuando me diste por detrás, creo que dañaste unos nervios. Ok. Ahora, ya no... Ya no tengo... ¿No qué? Ya no tengo erecciones. ¿Qué es una erección? Intenté tomar Viagra. Tomo una, tomo dos. Las trago como dulces. Ese pobre hombre está abriendo su corazón. Sigo flácido. Ah, ok. Puedo conversar contigo. Tiene Dolby 5.1. Sobre lo que te dice en el trasero. Pero... El que no tenga erecciones... Es problemático para mí. Creí que podría hablarlo contigo. Sí, 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 sí. Te entiendo. Somos pareja, pero... Somos una pareja con limitaciones. Ah, tenemos una nueva regla. Desde ahora, no puedes decir la palabra flácido no a mí. Qué maldito infeliz. Oye, esta es nuestra caja de límites. Sacaremos la palabra flácido, la pondremos con las tetas de mi madre y con tus problemas de erección y cerraremos bien esta caja. Y desde la playa la arrojaremos al océano. Y la única forma de llegar a esta caja es convirtiéndote en un maldito Jack Gusteau. ¿Te late? No. Ay, no. Tenemos que irnos. Enfrente de mis bebés tiene porno y programas gay. ¡Qué enfermos están aquí! Y ustedes necesitan al señor. No oigas de él. Funeraria Palm, propiedad de una compañía foránea que después de diez capas de basura está...